Una de mis películas preferidas es Una giornata particolare, un día especial, de Héctor Escola. Escola elige el día de la llegada de Hitler a Roma para sellar el pacto de amistad entre la Alemania nazi y la Italia fascista y muestra lo que pasa a través de dos protagonistas, Sofía Loren y Marcello Mastroianni, y muestra, sobre todo, la complicidad del pueblo italiano, cómo pasivamente el pueblo italiano se resigna o participa, a veces festivamente, del avance del fascismo. ¿Por qué me acuerdo hoy de este extraordinario film, Una giornata particolare? Porque creo que, también cambiando las enormes diferencias, la Argentina vivió un día muy especial. Fue hace casi exactamente un año, y fue el día, el 11 de agosto de 2019, el día de las PASO, el día en que la Argentina decidió volver al medioevo peronista, y la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, le ganó por 13 puntos a la fórmula de Macri-Picqueto. Se sabía que iban a ganar, se pensaba que iban a ser 5 puntos de diferencia, fueron 13, fueron 2 millones de votos. Y ese mismo día, la Argentina supo que en diciembre, el cuarto gobierno peronista kirchnerista iba a estar en el poder. ¿Cómo era el país de ese día? ¿Por qué el gobierno de Macri y sus asesores estaban tan confiados? Porque confiaban en que los meses que seguían, iba a impactar una recuperación económica que estaba teniendo lugar, y que eso iba a mejorar fuertemente las chances electorales. Y esto no era una simple ilusión, el INDEC lo confirmaba. Las cifras de julio son apabullantes. En julio, el PBI creció 1,2% respecto al mes anterior. Piensen en lo que es este dato en términos anuales. La industria el 3% y la construcción el 3,3%. Se puede polemizar, pero está muy claro que la salida del túnel recesivo, en el que la Argentina había vuelto a entrar con las devaluaciones cambiarias y la corrida cambiaria de 2018, la salida de ese túnel, la luz al final del túnel, estaba a la vista. La inflación, además, había pasado de haber tocado casi el 6%, 5,9%, había bajado al 2,2% de inflación mensual en ese momento, y los salarios habían recuperado ese mes 4,7%, es decir, habían recuperado 2,5 puntos en un solo mes. Estábamos ya en superávit energético, la Argentina volvía a exportar después del déficit monstruoso de debido, estábamos en superávit comercial, casi 1.000 millones de dólares ese mes, y además estábamos prácticamente equilibrados desde el punto de vista primario de déficit. Es decir, habíamos regularizado las condiciones básicas para el crecimiento, que eran superávit energético, superávit comercial, equilibrio primario. Dato mata relato. Se esperaba que eso impactara en las elecciones, pero la verdad es que fue muy tarde, y el 11 de agosto tuvimos este día muy especial, esta jornada particular, en donde la Argentina decidió volver la página hacia atrás. Y el lunes sucedió una catástrofe. Digo rápido los datos. Nos acordamos todos, el dólar pasó de valer menos de 47, y había estado en baja por dos meses, pasó a valer 59 pesos, con un pico de 67 pesos ese mismo día. Lo acusaron a Macri de haber dejado correr el dólar a propósito, pero lo que se devaluó no fue el peso argentino, fueron todos los activos argentinos. Sobre todo aquellos en los cuales el gobierno no tenía ningún tipo de intervención. Los bonos, por ejemplo, cayeron el 55%, es decir, pasaron a valer menos de la mitad. O sea, las acciones argentinas en Wall Street pasaron a valer el 72%, perdón, cayeron el 72%, y el Merval cayó el 57%. Es decir, las empresas más importantes que cotizan en la bolsa perdieron el 57% de su valor, más de la mitad de su valor, en un solo día. fue la peor catástrofe argentina en la bolsa de la historia nacional, y fue la segunda catástrofe en la historia de los mercados mundiales, solo superior a Sri Lanka, que en los 80 tuvo en un día una caída aún mayor. Ese fue el efecto real que tuvo aquella jornada particular. Y lo que pasó rápido con la economía fue fácil. Se pasó de un crecimiento de 1,2% en julio a una baja del 1,7% en septiembre. Se pasó de una inflación del 2,2% a una inflación del 5,9% en septiembre. Y la industria y la construcción, que crecían por arriba del 3%, pasaron a caer. Menos 4,8% la industria y menos 5,1% la construcción en dos meses. En dos meses nada más. Y peor aún fue, como no fue, en términos de otro elemento económico que está en discusión, que es la deuda. La Argentina venía refinanciando el 80 y hasta el 90% de la deuda en cada uno de sus vencimientos antes de las PASO 2019. A partir de ahí no se pudo refinanciar más. Y no se pudo refinanciar más porque el riesgo país pasó de 872 puntos porcentuales a 1957, el lunes, a 2523, la semana siguiente. Es decir, pasamos de tener que pagar un 9% de intereses al mercado para financiar nuestra deuda a tener que pagar el 25%, cosa que ninguna economía nacional ni ninguna empresa puede hacer, tener una rentabilidad superior a los 25% en dólares. Y por lo tanto, la refinanciación, el rollover, se acabó y caímos en la famosa insostenibilidad de la que habla el FMI. Porque el gobierno, cuando recuerda, el gobierno de Alberto, cuando recuerda que el FMI en febrero del 2020 dijo que la deuda argentina era insostenible, se olvida siempre de mencionar que en ese mismo documento el fondo afirma que las condiciones cambiaron desfavorablemente desde la anterior visita, que había sido justamente en julio, el mes anterior de las PASO, en las cuales el mismo FMI había dicho que la deuda argentina era sostenible, con muchas dificultades, pero era sostenible. Seis meses después ya no era sostenible. Y ya no era sostenible porque con un gobierno de los muchachos peronistas que se enorgullecen de combatir al capital, el mercado pasó de pedirle 9% para financiarla a pedirle 25%. El riesgo país se había vuelto riesgo peronista. Y hay otro elemento más. La Argentina está en la crisis de recesión más brutal de su historia y sin embargo no voló por los aires. No voló por los aires porque aquellos que esos muchachos que ustedes ven ahí atrás festejando el triunfo de las PASO y diciendo, como dijeron esos discursos, que iban a gobernar sobre tierra arrasada, bueno, la tierra arrasada macrista anterior a las PASO era con un dólar a 47 pesos. Hoy estamos con un dólar a 130 pesos o más. Era una tierra arrasada que tenía 20.000 millones de dólares más de reservas en el Banco Central y que tenía prácticamente 15.000 millones de dólares más de depósitos de dólares en los bancos depósitos privados de los argentinos que se fueron evaporando cuando los argentinos entendieron que volvían a gobernar Alberto con Cristina. Y podíamos seguir los pasivos remunerados del Banco Central eran de, es decir, las LELIC, las famosas LELIC y los PASES eran de 1,2 billones y ahora se duplicaron y la base monetaria era de 1,3 y prácticamente se duplicó y las empresas valían el doble en dólares de lo que valen hoy. Todo eso, todos esos activos que dejó la tierra arrasada macrista fueron los que dilapidaron estos muchachos en seis meses y los que le permitieron pese a todo en la Argentina seguir adelante sin explotar. Y no fue solamente la pandemia, fue la cuarentena, fue el uso medieval de un recurso feudal como es la cuarentena y fueron las políticas, las amenazas como la de Vicentín, las políticas anticapitalistas y la falta de seguridad jurídica que estos muchachos han aplicado. Hace solo un año y esos muchachos que ves atrás mío llegaron al poder diciendo que el primer día iban a subir 20% de las jubilaciones que iban y que la cosa era muy sencilla porque iban a girar la perilla que encendía la economía, ponerle plata a los argentinos en los bolsillos y levantar el país. Es bueno recordarlo hoy en un país que a veces tiene una memoria histórica de solamente pocos meses. Hace apenas un año que pasó y nos volvió a meter en donde estamos hoy, en el medioevo peronista. Gracias. Gracias.